Sea bienvenido a la estrategia del SENA Digital, desarrollo de habilidades digitales para construcción de contenido digital, mediante la cual vas a fortalecer habilidades y destrezas asociadas con el manejo de recursos y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación TIC. Estas habilidades digitales las desarrollarás a través de una ruta de aprendizaje que consta de cuatro programas. Desarrollo de habilidades digitales para la gestión de información, desarrollo de habilidades digitales para la creación de contenido digital, desarrollo de habilidades digitales para la comunicación y la colaboración en línea y desarrollo de habilidades digitales para experiencias seguras en línea. Este es el primer curso al que se podrá ingresar digitando el documento de identidad y la clave otorgada. El curso está compuesto por tres componentes formativos, empezando el aprendizaje, dispositivos y TIC, navegadores y buscadores, correo electrónico, redes sociales y almacenamiento en la nube. Se debe recorrer y estudiar cada uno de ellos y luego desarrollar las tres evaluaciones correspondientes. Una vez aprobadas, se logra la certificación de este curso, lo cual permite continuar en la ruta formativa. El curso está basado en el aprendizaje autogestionable, lo que quiere decir que, como aprendiz, usted es responsable de la gestión académica a través del desarrollo de un rol activo en el estudio de los diferentes temas y el desarrollo de las actividades y evaluaciones, las cuales están encaminadas a promover las competencias propuestas en el programa. Para cumplir con esta función, el curso lo guía de manera práctica y puntual a través de recursos formativos estructurados y apoyados en las TIC. Para resolver dudas o inquietudes sobre el manejo del curso, se debe consultar el documento de preguntas frecuentes, el cual se encuentra en el foro de dudas. Le deseamos muchos éxitos en el desarrollo del curso, el cual le ayudará a desarrollar habilidades en la interacción con recursos digitales y el aprovechamiento de acciones en contextos digitales para el uso de la web, el software, las herramientas para trabajar en la nube y los procesos virtuales. ¡Gracias! ¡Gracias!